Hola a todos, ¿no os ha pasado que a veces queréis conectaros con vuestro ser superior, con estar en contacto con esa conciencia de unidad con la que nos sentimos conectados con el todo y utilizamos a veces velas? Bueno, pues las velas pues tienen ya pues de por sí algo, una gran simbología, de hecho pues se aplica prácticamente a todas las culturas, religiones y también las velas pues eso, digamos que despiertan esa conexión, ¿no? Entonces, como es algo que lo hacemos casi de forma instintiva, encender una luz, y eso como veis es desde que el hombre era hombre, las de la prehistoria yo diría, pues cuando tengas esos momentos de pedirle algo a tu ser superior, hay digamos tres colores en las velas que digamos que son más asociados con lo que estamos pidiendo, ¿no? Y os digo esto porque esto parte también de lo que se llama la conciencia colectiva, la asociación que le da al ser humano, ya no solamente al fuego, a las velas, sino también a los colores. Bueno, pues entonces, mis tres tips de hoy son, bueno, pues primero utilizar una vela, aquí ya veis que tengo mi vela Miss López, pero bueno, hay tres colores que son súper buenos y vamos a empezar por el rojo. El rojo, una vela de color rojo, pues indica pues que tú quieres ayuda inmediata, cuando está realmente, cuando hay algo que tú quieres solucionar y estamos pidiendo ayuda porque la necesitamos, ¿no? Entonces esa también sería, es una muy buena, ¡ay qué bonita luz hay ahora por cierto! Bueno, pues es una vela cuando pedimos ayuda, digamos urgente. Luego está una vela dorada, las velas doradas es cuando queremos, digamos, incrementar aquello que queremos que crezca, ¿no? Por ejemplo, pues el amor, los sentimientos, la riqueza, entonces las velas doradas están muy bien para todo lo que tenga que ver, pues digamos, de abundancia, ¿no? Y que quieras que crezca, ¿vale? Pues eso tiene un gran significado simbólico. Y luego también, por ejemplo, la vela azul, pues son aquellas que, digamos, tú quieres un cambio en tu vida, ¿no? Es un cambio, digamos, más radical. Y también, pues eso, la asociación que se le da a estos colores. Os comento también que esto de la simbología de los colores es importante y que, bueno, pues es, digamos, por alguna razón el ser humano le damos esta asociación y también que sepáis que se trata todo al final de vibración y los colores también son vibraciones. Bueno, pues nada, para conectar mejor con la vibración de nuestro deseo y conectar con nuestro ángel, con nuestro doble cuántico o ser superior, ya sabéis, vela roja cuando es ayuda urgente, la vela dorada cuando queremos incrementar lo que es la abundancia, pedir abundancia y aumentar eso. Y luego la azul cuando necesitamos o pedimos un cambio de nuestra vida. Bueno, pues nada, os dejo aquí. Estos son asociaciones simbólicas muy importantes para nuestra mente. Y, bueno, si ya sabéis, si tenéis alguna pregunta, me mandáis un mail a youtube.mislopez.se Y también me podéis dejar comentarios y que sepáis que, bueno, pues que, ya os lo he dicho antes, que encantada de dar respuesta a vuestras preguntas y sería igual bueno, pues, digamos, poner todas mis respuestas en un vídeo de aquí a poquito. Bueno, pues nada, ya sabéis, si os ha gustado, un like. Me encantaría que lo compartierais, que cada vez seamos más. Eso es una gran ayuda para mí. Le estoy dedicando mucho tiempo, pero merece la pena. Y, bueno, pues nada, que ya os seguiré contando más cosas y que lo paséis muy, muy bien con vuestras velas. Y, ah, os dejo también el enlace de mi vela dorada aquí abajo. ¡Hasta luego!